Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por este contacto, Guillermina. Yo decía, la pregunta más sobre la causa, si es que esta realmente es la causa, la pregunta es, ¿es algo que puede llegar a ocurrir, que se puede hacer, hackear y que explote la batería? No, o sea, tendría que hacer un imposible que la batería explote sin... Digamos, muy probablemente han implantado algo dentro de los vipers para que ocurra la explosión. O sea, porque las baterías son muy seguras para que explote primero, incluso pasa un aumento de temperatura, después fue recién una explosión. Y de hecho, esto no es algo común. Entonces, y menos que se vea así tan masivamente en un mismo momento, que es lo que ha ocurrido en este caso. Claro, en dos días hubo muchas explosiones, sí. Tienes que haber, o sea, digamos, yo trabajo en el área de baterías, ese tipo de explosiones no es debido a la batería. Claro, claro. Si no, por otra cosa, estudiando y investigando cuál fue la causa, pero no por la batería en sí, digamos. Bien, aparte hay que tener en cuenta, yo imagino que para que se pueda hackear, tiene que estar conectado algo, y tengo entendido que estos aparatitos, creo que no tienen conexión a internet. Claro, estos aparatitos, de hecho, por lo que tengo entendido yo, los usan justamente para no usar celulares, que por ahí están conectados a internet, y eso más fácilmente hackearles debido a eso. Claro. Entonces usan este tipo de tecnología por eso. De hecho, las baterías que llevan este tipo de vipers no necesariamente son las de ionlitio, porque pueden ser otro tipo de baterías, como las, pueden ser incluso las que uno compra en el super, digamos, que son baterías que uno utiliza una vez y descarta, o pueden ser otro tipo de baterías recargables, que no son las de ionlitio, sino que son níquel-calmo, o sea, son otras químicas dentro de la batería. Sí. Incluso así, si fuera de ionlitio, que por ahí hemos visto noticias que ha habido algún tipo de accidente, no ocurre de esta manera. Claro. Y es muy poco probable, porque incluso si comparamos, por ejemplo, tecnologías de auto de combustión interna, por ejemplo, con los que usamos en Afta, digamos, con respecto a los autos eléctricos, son mucho más comunes las explosiones en autos, digamos, de combustión interna, que ese tipo de accidentes en autos eléctricos. Entonces, digamos, la seguridad de las baterías de ionlitio son seguras. Claro. También para dar un poco de tranquilidad, porque, bueno, todos tenemos celulares. Todos tenemos celulares, sí. Todos tenemos, digamos, en la mano baterías de ionlitio, si se quiere. Entonces, para dar un poco de tranquilidad, que ese tipo de cosas no es posible que pasen. Claro. A ver, hubo con el tema de los celulares, esto para traerlo quizás a un ámbito más doméstico, ¿Hubo alguna noticia alguna vez de algún celular que se prendió fuego, o que, bueno, alguien resultó herido por algún incidente con el teléfono? Bueno, son pocos los casos, pero ¿por qué puede llegar a ocurrir eso? Son pocos los casos y puede ser, a ver, lo que puede llegar a pasar es que aumente, pero como te digo, siempre hay, uno se da cuenta más porque hay un aumento de la temperatura inicial, puede haber un hinchazón, digamos, físicamente no lo puede usar en un hinchazón de la batería, por un incremento también de temperatura y claramente, digamos, la calidad de la batería que estaba dentro de sus celulares, por eso eran unos Samsung, me acuerdo, que dejaron de estar en el mercado porque algún problema tenían, digamos, que puede ser que si la calidad de la batería no es buena, y no están, digamos, todos los procesos bien hechos como tiene que ser, puede llegar a pasar eso, o que haya, digamos, o que tenga alguna cuestión mecánica que no haya funcionado, además, pero es muy poco probable, siempre, claro, hay que tener cuidados y guiarse por lo que trae el, 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 la persona, digamos, que donde uno compra el celular y lees el prospecto, decís, bueno, cargarlo de la forma que te dicen que lo cargas, con el cargador que viene con el, con el celular, o tener los, digamos, que te dice el fabricante, digamos, eso, bueno, para cualquier tipo de cosa, no solo uno en el celular, digo, sino, pero siempre tener estos cuidados, el tipo de batería que va dentro del celular, bueno, si bien ahora siempre vienen, no es que uno generalmente puede cambiar la batería, no es que uno cambia el celular directamente, pero bueno, sí, tener los cuidados, pero también eso ayuda a una mayor vulnerabilidad del equipo, ¿no? Si nosotros hacemos un buen uso. Claro, Guillermina, ahí está la importancia de esto que seguramente nadie hace, que es cuando uno compra un teléfono celular, viene con un manualcito que dice cómo cuidarlo, ¿no? Hay que leerlo, pegar una ley. Hay que leerlo, sí, totalmente. Sí, sí, porque eso es, o sea, también, pero la vida es útil del equipo, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, no es lo mismo que nosotros lo carguemos con el cargador que el fabricante nos dice que es el óptimo para ese celular que con otro tipo de cargadores. Después, hay cuidados extras que uno puede tener, si es donde lo cargo, no ponerlo a temperaturas elevadas, que de hecho lo dicen, hermanos, dicen, no dejar el celular a pleno sol, digamos, pues bueno, eso también deteriora la calidad del material que está enejado adentro y después hace que tu batería dure menos, digamos. Claro. Entonces, pero bueno, sí para un poco para dar tranquilidad que esto que ha ocurrido no es algo que se pueda ejercer sobre la batería externamente, digamos, y para que explote, ¿no? No se puede que alguien entre tus células de alguna manera, que se quiere, para mí, lo que pasa es que han implantado algún tipo de dispositivo que exploten esos hipers. Claro. O sea, fue un ataque al proveedor y no un ataque por sistemas de internet, digamos. Exacto. Claro. Exacto. Ahora, volviendo a esto que usted mencionaba, en el caso de que, por ejemplo, tengo mi celular hiperconectado al Wi-Fi de acá, el hackeo que me pueden hacer es más para su atracción de datos que para hacerme explotar, digamos. Exacto. ¿Qué es lo que suele ocurrir? De hecho, a ver, esta gente por algo no usaba los beepers porque, digamos, no tenía conexión a internet, entonces no pueden hackear la información que podían ir pasando a través de los beepers, digamos. Y por eso es que está usada en ese tipo de tecnología que hoy, digamos, es obsoleta, si se quiere, porque con las otras tecnologías que hoy tenemos. Entonces, más el hackeo que uno puede llegar a tener es como ya sabemos que ocurre, digamos, que te saquen información del celular, pero porque estás conectado a internet, digamos, a la red todo el tiempo. Entonces, pero no por la batería en sí. Claro. Voy a aprovechar para sacarme algunas dudas, ¿no? Porque algunos... A ver, yo siempre desconecto las cosas cuando no las voy a utilizar, lo mismo que el teléfono. Pero hay personas que lo enchufan a las 10 de la noche y lo dejan hasta el 12 del mediodía, ¿no? Del otro día. ¿Le puede pasar algo al teléfono? ¿Se me puede hinchar la batería? ¿Puede pasar esto de que se prenda fuego? No, mira, o sea, generalmente, digamos, el mismo celular cuando termina de cargar, se deja de cargar. O sea, se tiene, digamos, una cuestión de seguridad interna que la batería carga y ya está. Cuando se termina el cargador, por cierto, ya deja de cargar. De todos modos, siempre es mejor, digamos, todo lo que es carga de batería, y además nunca hacerlo, por ejemplo, sobre una superficie, lejos de las cosas inflamables, y nunca en una superficie, por decirte, el colchón, la almohada, ese tipo de cosas, que se puedan, si hay un sobrecalentamiento de temperatura, se puedan prender fuego fácilmente. Entonces, son cuidados extras que uno puede tener. Y tener también, bueno, cuidados de, nada, si, si, eso, por ahí sobrecargar la batería, que dicen, es más, si ya está el cargador, ya está, ya lo puedes enchufar y listo, digamos, no hace falta que siga enchufado. Y por ahí siempre tratar de que sea en un lugar donde sea lo más seguro posible, o sea, de hecho, es mejor si es de día, pero si uno ve si llega a pasar algo, está atento. La realidad es que la mayoría lo cargamos de noche porque es cómodo, nosotros necesitamos durante el día, entonces necesitamos. Pero bueno, si es así, bueno, uno puede tener ciertos cuidados de que no esté al lado de, si estamos viviendo, que no esté arriba de la cama o al lado de nuestra cara, que sé yo. Claro, por las dudas. Cosas extras, pero de todos modos, todo es muy raro que ocurra. Fíjate que no es algo que uno escucha todos los días. No pasa tan seguido. Ahora, Guillermina, en el caso de que Dios no lo permita, ocurriera algo que se prenda a fuego, por ejemplo, el celular por la batería de litio, tengo entendido, usted me corrige, si me equivoco, que si yo le echo agua es peor. Es peor, sí, porque el litio es muy reactivo el agua. Entonces, si bien lo que son las baterías, no es que tengan solo litio adentro, de hecho, se llaman bien litio porque el litio intercala entre los dos materiales y funcionan como cátodo, ¿no es cierto? Cátodo como eléctodo, como cátodo y ánodo. Y el dión litio viaja y se intercala entre esos dos materiales, y eso es lo que nosotros, lo que vemos, digamos, es que nos entregan la energía eléctrica, a medida que intercala, o durante la descarga, es cuando nosotros lo estamos usando, y durante la carga es cuando nosotros lo enchufamos en la red eléctrica para que nos cargue la batería, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Entonces, bueno, sí lo que pasa es que cuando hay una explosión, no es lo ideal tirarle agua, sino más bien capas arena o algún tipo de cosa que apague y aplaque el fuego. Bien, bien, bien. Por último, ya, para cerrar antes de la pausa, que ya la tenemos ahí a un minuto, se suele sugerir que no se descargue por menos del 20% y no se cargue más del 80%. ¿Eso es real? Eso ya está dentro, o sea, fíjate que uno por ahí, cuando se descarga incluso a cero, ya está como dentro de la misma batería que la carga, o sea, porque está toda la parte mecánica, digamos, y todo el sistema es del circuito de la batería que hace que, en realidad cuando uno ya ve el cero, es que ya está, digamos, es el 20%, si se quiere. Ah, bueno, ya está autorregulado. O sea, como que todo frena antes, digamos, de lo que uno ve por ahí. Pero bueno, el celular, como por eso te digo que está esta otra parte de seguridad de la batería en sí, que ya está seteado para que uno no esté justamente descargándola al cero. Claro. Y ese tipo de cosas. Sí, por ejemplo, si uno va a, digamos, como recomendación a guardar baterías, es mejor que estén guardadas descargadas que cargadas. O sea, si uno va a guardar baterías, y creo que no es lo común, no es lo que por ahí nos pasa a nosotros, pero bueno, por ahí en otros casos, si se guarda baterías, es mejor siempre que estén descargadas que cargadas. Bien, excelente. Guillermina, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hablábamos con Guillermina Luque, docente e investigadora de la Universidad de Córdoba.